Miradas 5 minutos ojeando los salmos desde la radio evangélica en Vigo cada vez una mirada a la mejor poesía jamás escrita la poesía de Dios comentarios y presentación de Daniel Baluja Hola, Miradas te da la bienvenida continuamos recorriendo el salmo 23 más bien acabamos de comenzar este salmo destila seguridad en todas sus líneas y en su primera parte es la experiencia de un pastor que se siente cuidado por Dios y en la segunda parte es un invitado a la casa de Dios ningún salmo como este ha conmovido tantos corazones ni animado a tantos moribundos dándoles seguridad y esperanza por esa razón es seguramente la porción más conocida de la Biblia y la que más personas de todas las edades saben de memoria vamos a leerlo para darnos cuenta de su grandeza dice así Jehová es mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará confortará mi alma me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores unjes mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días después de escuchar una vez más esta maravilla vamos a dedicar una mirada más detenida a una de las cosas que no le faltarán al creyente pues tras decir Jehová es mi pastor nada me faltará dice en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará el lenguaje es pastoril pues habla de pastos y de agua pastos para alimentarse y agua para saciar la sed pero sin duda alguna el salmista está pensando en otra clase de pasto y en otra clase de agua lo que más atrae nuestra mirada es que el creyente tiene seguro en la provisión de Dios el descanso pues refiriéndose al pasto dice en lugares de delicados pastos me hará descansar el principal alimento del creyente como tal es la santa palabra de Dios la que hace descansar el alma de las inquietudes que tanto abundan en este mundo la palabra de Dios ayuda al creyente a no estar angustiado por el futuro porque su futuro está en las manos del buen pastor por eso cuando confía en él está tranquilo el mismo David dice en otro salmo en paz me acostaré y asimismo dormiré porque sólo tú Jehová me haces vivir confiado ¿de qué serviría tener muchas cosas y vivir intranquilo? añade el salmista junto a aguas de reposo me pastoreará esto nos recuerda que el cuidado del pastor divino da descanso continuado no sólo de vez en cuando a quien confía en él no sólo es el mejor cuidador que existe sino que lo es permanente para siempre cuando estamos intranquilos recordemos esto refugiémonos en la perfecta confianza que nos ofrece nuestro buen pastor descansemos en él querida alma que me escuchas tienes tú esta confianza es el Dios de la gloria tu pastor personal has puesto tu vida en sus manos él te ofrece seguridad eterna la que nadie de este mundo puede dar acude a él en oración sin temor sin dudar él dijo por boca del hijo Jesucristo de su hijo al que a mí viene no le echo fuera ¿se refiere a ti? hasta una próxima mirada Dios te bendiga